¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Silverio Salinas, director y profesor fundador de la International Healing Arts Institute y nos encontramos aquí en la Caribbean University en Bayamón, Puerto Rico. El día de mañana tendremos dos conferencias, dos forums acerca de lo que es la medicina etiopática en la solución de la diabetes y el cáncer. Permítame decirles brevemente qué es la medicina etiopática. La medicina etiopática es un nuevo paradigma en medicina que consiste en ir directo a la causa del problema, directo a la raíz del problema de salud para ayudar a la persona a sanar 100%. Si usted está cansado de estar enfermo, si usted está cansado de que le digan que su enfermedad es incurable, está cansado de tomar medicamentos de por vida, esta conferencia es para usted, para que usted se ayude a resolver estos problemas de manera 100% natural. Y si usted es terapeuta, si es médico y está cansado de no resolverle los problemas de salud a sus pacientes o a sus clientes y quiere una solución definitiva, venga a escucharnos acerca de lo que es medicina etiopática y cómo medicina etiopática puede ayudar a dar reversa a la diabetes y al cáncer. Los espero en la Caribbean University el día de mañana viernes aquí en Bayamón.